¡Suscríbete! Se publicó la noticia, se esperaba la carrera Barrón traía el caballo, Andrés venía con la yegua Si el tapete era famoso, la rubí es muy ligera Fue en un carril clandestino, donde midieron la tierra Había bastante dinero, los metieron a las puertas Por un error de la gente, casi pasó una tragedia Era invadida la pista, donde corría la rubí Y por instinto la yegua ¡Suscríbete! 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 La rubí traía una espina y se la quería sacar Pasaron unas semanas, se volvieron a encontrar El cuidador y el jinete, la deuda querían saldar ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video